Baúl de los recuerdos Hoy después de nuestro adiós Hoy volví a verte cariño malo Y se ve por tu reír Y aún no sabes cuánto he llorado Soy sincera al confesar Que aún te quiero cariño malo Sin embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tu nunca fuiste fiel Y me...